Pero Tony Rominger tenía una motivación extra más importante, la lucha por el podio en final contra Jáscula y Álvaro Mejía. Ya desde los primeros pasos cronometrados se ha visto que Rominger ha hecho una prueba sensacional, la contrarreloj de su vida. De un control a otro ha doblado la ventaja a sus adversarios, a pesar de haber pinchado en los kilómetros finales. En la meta, y con un promedio superior a los 50 kilómetros por hora, Rominger ha sacado 42 segundos a Indurain, 1'48 a Jáscula y 3'43 a Mejía, con lo cual el colombiano ha perdido su segunda posición en la general en favor de Rominger. Miguel Indurain por su parte ha tenido una buena actuación, pero se ha encontrado con un Rominger fortísimo. Indurain ha salido prudente, haciendo una carrera en progresión, como demuestra el que ha sido el único que no ha perdido más tiempo en relación con Rominger en la segunda parte de carrera. No ha podido ganar la etapa, pero Indurain también ha cumplido de sobra su objetivo en este Tour, la victoria final. Antes de la última fiesta en París, la general ha quedado así. Primero Miguel Indurain, segundo Rominger a 4'59, tercero Jáscula a 5'48, cuarto Mejía a 7'29 y quinto Riz a 16'26.